Creo que no es bueno llevar un pasado de compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje, será mejor disfrutar de un paisaje Y a todos nos gusta mirar hacia atrás, pero hoy es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor, voy a arrancar el retrovisor Visto que es muy común en la gente, tener dos veces el mismo accidente Por experiencia sé que algunas veces, estás más cerca de lo que pareces Y a todos nos gusta mirar hacia atrás, pero hoy es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor, voy a arrancar el retrovisor Y a todos nos gusta mirar hacia atrás, pero hoy es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor, voy a arrancar el retrovisor Y se apagó la luz que corta el horizonte, ven que a mí el atardecer se esconde Y no me puedo detener, correr y correr y correr Y sé que no conozco el final de la vía, ni que trae cada nuevo día Y no me pienso devolver No es bueno llevar el pasado de compañero en el puesto de al lado Algunos dicen que la vida es un viaje, será mejor disfrutar del paisaje Y a todos nos gusta mirar hacia atrás, pero hoy es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor, voy a arrancar el retrovisor Y a todos nos gusta mirar hacia atrás, pero hoy es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor, voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás, pero hoy es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor, voy a arrancar el retrovisor A todos nos gusta mirar hacia atrás, pero hoy es como no verte más Me voy buscando una suerte mejor, voy a arrancar el retrovisor Me voy buscando una suerte mejor, voy a arrancar el retrovisor Gracias.